Ya ahora si Cuando quieras Hola amigo que tal como estamos Ya muy buenas tardes porque creo que ya van a ser las 12 Estamos en la transmision Para Mandar los saludos no Para todas las personas Mandarle saludos Y la verdad que Estoy un poquito medio traumado Porque nos puede hacer Una cosa que no de poder No quería hacerlo pero ya están hechas las cosas Ya que todo ha subido El cemento Que estaba a 21 ahora Está a 26 Los fierros que estaban a A 20 soles están 48 soles La mierda El ripio que estaba a 250 Está a 380 Ya lo dejaré ya La media Poco a poco que voy trabajando Como ya se puede trabajar Poco a poco lo voy arreglando Poco a poco mucho Falta de pastarlo El baño Una traete ¿Qué es el baño? José Pica José Pica me va a poner el piso No lo voy a hacer que está mucho la voy a picar Nomás así Sin losetas Sin nada Piso rojo Pulido nada más Nada más porque no se puede Muy caro está todas las cosas Todo ha subido No sé Hasta donde vamos a llegar Y eso tiene solamente Construir un puartito Para que no entre la lucha Nada más Alucina toda mi casa Ya son Hay plata ya De fondo es de 16 ¿Por cuánto? Por 6 Si le he hecho un cuartito No si es plata pero La construcción es plata Bueno Solamente pedirle a mis seguidores Que donen las estrellitas Perdón Ajá Para poder mandar saludos Estrellitas, estrellitas Si llega Mira porque hay algo Que quiero que Que se lo respondas Porque yo también he visto el video ya Donde está Dice Pepe ¿Qué fue con la Toya? Le he visto por Lima Si La Toya está en Lima Ella siempre le gustan las aventuras Siempre me llama A veces me llevo llamada Siempre preguntando Cómo estoy Sabe que yo soy de la prisión Siempre me llama Siempre me llama Porque me llamo Estoy Es una amiga íntima De años Siempre se preocupa por mí Yo también a veces le veo su llamada Y cómo está Le hemos visto a la Toya que está en Chabuca Granda Por ahí para Buscando Marino Pero no sé Con el Chaggy sale un video ahí Con el Chaggy Chaggy lo jode Le dice Pepe Es tuyo La Toya se va y Fua Ya está más fuerte ese video de la Toya Mira manda saludos a uno Que manda 75 estrellas Para Marcelo Rodríguez Hola Marcelito Rodríguez Gracias por tus estrellas Marcelito Rodríguez Gracias por ver Acá hay uno más también que han envió 75 estrellas Agner Rodríguez Agner Rodríguez también Gracias por tus estrellas hermano Gracias por ayudar Al cómico más humilde del tele Para Dani Casana También 75 estrellas Para Dani Casana Dani Casana Amiguito gracias por apoyar Gracias por mandarnos tus estrellas Así de estrella de estrella Nos vamos a ir los dos juntos al cielo Para Richard Fran Richard Fran Richard Fran Gracias por llamar tus estrellas Ya Richard Fran Acá dice Pepe cuando haces un dúo con el mostrito Dice No quiero tener pesadillas hermano Jajaja Mira Luis Luján mandó 75 estrellas también ¿Cómo? Luis Luján Luis Luján Luis Luján Gracias hermano por apoyar con tus estrellas Gracias Gracias Todos están hablando de con la tolla Se va de avance la tolla Dice Lo que nunca he hecho acá En Lima ya se perdió la tolla Ya la perdimos ya Para Ruzbel 75 estrellas también Ruzbel Ah Ruzbel Gracias Ruzbel por apoyar a los tontos arlajes El día 29 El día 29 de este mes Estaremos acá En la Losa de Progreso Ya El aniversario de Pepe en Pepe Pilar Roche Acá en el Progreso el día 29 de abril Ya Vamos a estar con la Dayanita Ya vamos a hablar con Luquete Luquete Y ya Y acá hoy día mañana ya vamos a tener un robotito Ay 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 Para hacerlo algo pequeño nomás Para toda la linda gente de Progreso Y lo que decían venir acá El Polideportivo del Progreso Ya saben este 29 de abril El aniversario de Pepe en Popular Rochillate Todavía no se puede hacer en el Estadio Centenario Pero ya para el Estadio Centenario Tenemos una programación de cómicos antelante Usted hay un montonazo me imagino ya Claro por qué no Mira acá hay otro que envió de estrellas para Jefferson Pérez Jefferson Pérez Saludos grandes hermano Gracias por apoyar Por las estrellitas Ya para él se tiene que mandarle un mensaje Acá me han mandado 310 estrellas Jonathan Ríos Hermano Jonathan Ríos Muchísimas gracias por apoyar al cómico más humilde del Perú Bendiciones Cuídate Jonathan Jonathan Ríos Ya cuando sea sola me pasa la voz Jajaja Todavía estás en Ríos Jajaja Yo me río Jajaja No puedo correr los comentarios Ay te agradecí lo había perdido Espérate que hay uno más que veo Es que tú tienes un iPhone que es difícil Yo con la junta tengo mi chanchito Y lo más bonito es mi foto Ay, 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 estaba acá Yo también quiero Mi teléfono solito A ver si lo he visto Se pone cámara, se sale Se la queda así como el que está allá Otro coco Un saludo para Julián Me envió 75 estrellas Para Julián Ax Un saludo bien grande De parte de su amigo Pepe Dice, a ver, para Stewart, dice desde Madrid Allá en España Stewart Un saludo bien grande para Stewart Allá en Madrid, España Hay uno que envió estrellas también Jonathan Asumar Quise canquere Para Jonathan Un saludo bien grande Gracias por donar las estrellas Espérate, ¿qué dice? Dice, un saludo tío Pepe Para mi amiga Una gordita deudora, dice De Buster Llamada Daisy Mami a que debe Mami a que debe No paga por irse a comer Para José Roberto 75 estrellas, 75 estrellas También envió Para José Roberto Noventito Gracias por apoyar Dice, un saludo más humilde Dice Pepe Salúdame para mandarte Tus 20 bolsas Dice César Chávez César Chávez Estamos necesitando cemento Hermano No me dones 20 Aunque sea con 2 o 3 Estás haciendo algo Hermano Acá hay uno que dice Que no se escucha bien No se escucha muy bien Dice uno por ahí A ver para Lisbeth Castro 75 estrellas Saludos bien grandes Gracias por donar ¿Cómo va la obra? Dicen por ahí Ahí hemos parado la obra Porque no hay Se quedaba medio Pasa hermana Estoy contento Porque mi hermana Ha venido de Estaba amargo Por la serie de cuarto Para acá hermana Pero otra alegría Que mi hermana Ha venido de Argentina Mi hermana Soyga Es la segunda La tercera De mis hermanos Los mayores ¿Cuántos son ustedes? Si te pongo a contar Somos Espantes y padres Somos Algo de 21 o 22 23 23 ¡Haz un macho tanto! Se ve que no había tele Ese tiempo Entonces 23 más 8 Hermana que hace tiempo No lo vemos A mi hermana Ahora Pero tiene una llamada Hermana Si Le he visto ya Que se parece Yo le he visto En línea directo Y acá dice Fer dice Pepe Eres muy guapo Dicen 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 Salud para esa gente Que está conectándose Ahí a ver Nuestra emisión De Pepe Vuelve Vuelveme a llamar Entre una hora Porque estoy vivo Ya Se me llama Cuando estoy muerto A ver acá Saludo de Francia Dice para Miguel Marín Para Miguel Marín Gracias por Colaborar con las estrellas Acá dice Beto Izquierdo Envió 75 estrellas Para Beto Izquierdo 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 Beto Izquierdo Gracias Estamos acá En la transmisión Un poquito alegre Ya porque estaba amargo Y la llegada De mi hermana De Argentina Che boluda Nos alegramos un poco Te mandé unos videos Si, si Ya subí Hoy día a las 10 salió ¿Cuánto tiempo Estaba por allá señor En Argentina? Yo rato 30 30 ¿Y después de cuánto tiempo Viene acá al Perú? 4 Después de 4 ¿Y cómo lo ven? ¿Ha cambiado? Igual Después de 4 años También Toda pandemia Iba a venir Pero la pandemia No dejó Todo pues Yo sí tuve la oportunidad De ir allá a Argentina Para que toda mi familia Los peruanos allá Me recibieron bien En Chile también Me fui con una mochila así Así Y me vine con una maleta Y me vine con una maleta Lo interesante En Argentina también Lo interesante es que hay peruanos que me quieren Pero también hay peruanos que me dan ya ¿No? Va a haber de todo Va a haber de todo Por ejemplo Por ejemplo He tenido una llamada Me llama un pato Me dice ¿Cuánto está un contrato acá en Chimbote para el día primero? Bueno yo le digo vale 800 una animación casi una hora Y me insulta y me dice Oye Aradán trabaja Y tanta vaina que siempre manda ¿No José Pica? La gente es así Por joderlo así Pero ahí lo tengo su número yo Y le voy a hacer una llamada más tarde para hablar ¿Qué le he hecho yo? Para que él me hable así ¿Qué tiene contra ti? Si no le gusta No está descartando con el precio Bueno está bien Gracias Claro Ah si listo No es para que si me supe De esa manera No se llaman por joder Es así Lo que te preguntan por el show Es el flor Para que le contestes Pepe mira Te hablan desde Alemania Dice ¿Para cuándo un tour por Europa Envió 200 estrellas Se llama Ceci Chávez ¿Es mujer no? Si Ceci Ceci Chávez Gracias a tu amiguita por colaborar Estuve programado para irme a Europa Por España, Italia, Milán Pero esta enfermedad El COVID El COVID nos agarró Y ya no pude ir a viajar Se quedó ahí congelado entonces el tour He gastado tanto en mi cuarto Que mira Hoy día me he ido A ver una vaina Escúchame Y Y yo no me doy cuenta Que mi documento está Ya se ¿Está vencido? Está vencido ¿Hace cuánto vencido es? No sé ver yo esta vaina Ah Ahí dice y sale Me han dicho que si no lo renuevo No me van a atender No Si Tienes que hacerlo No es mucho el costo Son como 28 soles Parece 28 24 soles Para que se haga un nuevo 40 40 40 Ah pero el es por pérdida pues Pero también igual ¿Igual el? Yo que sé Pero para que ser Está la punta de este lado Ahí es Ah el 2020 se ha vencido En junio No El 6 de noviembre El 2020 Charto Sí Sí Tengo que ir a pagar Para No Te dan Te dan Aja Te dan Uno Uno por mientras Mientras que te Que lo hacen El trámite Sí Mi hermano Mi hermano tiene que ver Los documentos Todos Es el del futuro Ya hace tantos años Pepe acá mandaron 200 estrellas Luis Alberto Luis Alberto Gracias por donar las estrellas Y decirte gracias Tres hermanos Personas como tú Necesitamos en el Perú Gente que ayude Y hablando de ayuda Queríamos hacer ayuda Para los niños Para los cadernos No Para el otro mes Tiene la culpa Es el algodín No El algodín Va a salir mucho No Esta vaina La construcción Es normalmente 50-50 50 Lo que es mano de obra Y los materiales Si no Lo que lo ha pedido Si es el algodín Ha pedido Este Por parte Esta parte También Ha subido El perro Lo compró a 2.000 Ahora está a 4.200 Mira Es como Un perro Estaba a 20 soles Ahora está a 48 soles Más que el doble ¿Cuánto ha subido? Más que el doble Un 100 El triple ha subido José Carlos Casi ya 60 lucas Mucho Claro Casi 60 El cemento Por ejemplo Que estaba 21-20 Creo 19 22-50 Valía Ahora está 26 Mucho Claro Uno Pasa piola Pero cuando ya son hartos Ahí ya sale Y ahí te falta Y ahí Y eso Que Piedra base El hormigón El Para el Para el tarrajeo Para la arena fina A ver Acá Un saludo Tu hija ha escrito Geraldine Dice Mamina Te quiero muchísimo Gracias A eso Muchos años Estuvo por allá Parece Parece que lo vi Sin una A ver Quién más A ver Quién más Envió las estrellitas Por ahí A ver Si gente Las estrellitas No se olviden Acá Dice A ver Rock De modo 50 10 Acá En temer 50 Estrellas Diex Leo Se llama Diex Con Diex Leo Saludos 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 Y gracias Por apoyar Al cómico Más Subido De chile Se pone Un nombre Mejor Desde Santiago De Chile Dice Para chiquillo Peter Saludos Para chiquillo Peter De Santiago De Chile Así Se te hace conocido Hola Rampo Te ponen Cuando Por el Carmen Dicen Chincha Acá Envió 75 Estrellas Más Para Anderson Eduardo Anderson Anderson Eduardo Eduardo La gente Se está Activando Con las Estrellas Por ahí Dicen En la construcción Ya no Se usa Piedra Dicen Ya se usa Se usa Roca No sé Tampoco va a decir Para la construcción Es para el cemento Para Sandro 75 estrellas Te entiendes Sandrito Gracias por apoyar Bendiciones Cuídate A ver Quién va a decir De nuevo Geraldine Dicen Mamina Te mando Un beso Grande Y uno Para ti Papi Dicen Tu hija Donde tú Estés Cuídate Bendiciones Y cuida A mis nietos José Pico Que ya se estaba En Chile Dicen No Para ti Será Seguro Porque como saben Que yo estoy Acá adelante Me preguntan Pero para contestar Si has estado En Chile Y Argentina Pues no Cuando por Ica Dicen Ica Te quieren En Ica Te quieren En Lima Y a ver Acá dice Saludos de Estados Unidos ¿Cómo puedo hacer Para un saludo personalizado? Dicen Entra Entra mi whatsapp Mis hermanos Mi whatsapp es 943647844 Si Claro Ahorita para explicarle El número del pepe Está en todos los videos En youtube Y en facebook En todos los videos Sale O te vas directamente O te vas directamente O te vas directamente A la página Y también sale el número Ahí Así que este mismo número Es para su whatsapp Y se pueden comunicar Directamente con él Saludos para mi hermano Jorge De Chiclayo Saludos para Jorge Ahí en Chiclayo Porque no Puedo hacer Un millón De todas las cadenas Desde el norte En una ciudad Todo el norte Acá la distancia De Churco ¿Qué pasó con Churco? De Churco 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 Hasta que termine acá De Churco De Churco De Churco De Churco De Churco En cuanto la tarde llega Llega la hora Que termina La misión ¿Cuándo vienes a Pisco? Te preguntan Bueno Quiero mandar un saludo Bien grande A Nicol Lozano Que el día jueves Estuvo de cumpleaños Y de acá le cantamos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Felices Bueno Nicol Solano Ojalá que lo hayan pasado Muy lindo ¿Ya? Y acá te digo Feliz cumpleaños Y un beso muy grande Tú sabes que te quiero mucho Bendiciones Cuídate La gente te quiere en Lima ¿Cuándo en Lima? Dicen Lima En Guacho De Puno De Puno También te habla Tumbes A Puno No puedo ir ¿Cuándo vas a hacer Con el pecho? Porque es la prisión Ese día me estaba Estaba viendo En los comentarios Por YouTube Y te preguntaban ¿Cuándo vas a hacer Por todo el Perú Siempre de la mano Con la promotora Mis dos hermanitos Papá Dice Mándale un saludo Para Andy De Chiclayo Saludo para mi amiga Andy Andy Chiclayo Andy Cuídate Bendiciones Y ya pronto Estaremos por Chiclayo Acá me hay uno Fabián De De La Paz Bolivia Saludo para A la gente Que ahí en Bolivia Fabián Fabiáncito Ahí en Bolivia Pedazo de luna Pásame tu número Dicen algunos Por ahí Pero ahí está Espera Espera Vamos a escribirlo acá Ya Pásame tu número Baja 943 943 64 64 7878 44 44 Y te vamos a poner Acá en pantalla El número de Pepe Hay gente Que no No sabe Velo El número En la página Ese es mi número Y por si acaso También es mi WhatsApp Y ahí está el número En pantalla Lo que acabamos De poner ahorita Así que ya Hay que bajar fijado Ahí está Ahora sí Ahí está el número De Pepe Fijado ahí En los comentarios Ya pues Ese es el número De WhatsApp Número de Yape Y para todo Plin Todo Salud de Chincha Dice un saludo De Guamachuco Dice la libertad Salud de Matute Por los cuatro goles Por los cuatro goles El que es hincha Soporta todo Dice un saludo Para la familia Magán Castillo En San Pedro Hasta Santiago de Chile Para la familia Reyes Delgado Para la familia Reyes Delgado Allí en Santiago De Chile Aquí hay una pregunta Que también quiero Escucharlo Dice ¿Dónde está mi causa El pío? Dice Está un poquito Delicado Está un poquito Delicado Lo tienen allá Y Hay un sitio De Trujillo Para La vena Por Chitama Pero Le está Un poquito Mal Y lo están Cuidando Hace poco Estuvo por acá ¿No José? Ajá Y ya lo vimos Un poquito Mal Estaba flaco ¿Eh? Sí Pero no es grande Todo Todo Pase Exactamente De Trujillo Por venir Dicen Para la familia Zabaleta De Miraflores Salto Saludos Toda esa gente Se está conectando Ahí No se olviden De enviar las estrellitas A ver Sus saludos Personalizados Saludos Para Dante De Lima Dice Chimbotano Como tú Saludos De Rusia Habla De Mir Putin Desde Camaná Arequipa Te escribe Oscar Flores Saludos Para Camaná Arequipa Si fue la oportunidad De Camaná ¿Sí? ¿Se está allá también? Claro Que lo tengo Contado en la televisión Dilea Con un alenco Y parecíamos Cero Mira ¿Vas a pasar limpio Para Mezcla Para hacer El vacío Para retener El mueble Sí Enfócame Mira Como vivo Como estoy Josepica Apretado Acá Duermo En el mueble Tanto jala Para aquí Para allá Así Se está improvisando Acá El Pepe Ahí duerme Ahora En el mueble Hasta que Acá En el cuarto Aquí Esta vaina Para dar un toque Dar un toque De Pepe Y trata Que Hasta que Corre los muebles Para que puedan pasar Un poco de arena O sea que no hay espacio En la casa Ya Pero todo Rinconado Aquí Ya está No va a pasar Por ahí O si pasa Por ahí Este cemento Tienes acá Este cemento Ya Cemento Tienes que poner Adentro La soya De la cocina De Don Loro Quedo postergado Todo Para lo que muchos Preguntaban Cuando viene De la cocina Así que Se fue A un Cusí Cusade Hoy día no hay Hoy día no hay cocina Los martes Eran los videos De cocina Con Pepe Pero Están En la construcción Así que no se puede Se van a tener que aguantar Todo Algo dice la parte Del grupo Una expresión Juvenil Dice De Andrés García Pepito Sigue adelante Un saludo Un saludo para Un saludo para Violeta Armas Para Luis Ravelo Para Enrique Medina Ana Ana Quispe Ana Quiroga Para Yanir Para Yanir Cruz Para Joel Ángel Alexander Margot De Lourdes Dice Salud Un saludo para Toda la gente Se está conectando Si le dan Los turrones Tepe No vende turrones No Esa no era ahí Esa no era ahí Es el desmonte No te vayas al color El colo no interesa. Es pura, es pura, es pura, es pura. Kultur, de Duda, no vas a luchar. A ver, acapejullio. Aquí van las obras de Pepe, ahí se van a ver el desmonte con el riflo. Chica, chica, chica de Glorios, de Buda, de todo. Chula, no vas a chupar. No, esta agua. Saludos para Kevin Ángel Cristian Estrada Dice para Giovanni Toda esa gente se está conectando Y por favor no se olviden Enviar las estrellitas Ahí apoyando a Pepe El popular Rocky Tío Hasta que te llaman Vamos a cortar la transmisión Creo que las cosas Hasta que se ponen calientes Oye Kevin Ángel Ta Pepe Ni que lea tu comentario Pepe de la U Saludos de Casma Y se bendicieron Le mandan un saludo A la familia Silva Rico Ah chucha Silva Rico Y ya amigos Creo que más rato Hacemos la transmisión Vamos a cortar mejor Porque aquí Ahí no fuga de agua Gracias Oscar Por sus 75 estrellas Muy agradecido Oscar Flores Pucho Ahí está el número Abajo Ahí está el número A ver Ahí está el número Abajo Ahí fijado Ahí le dice Chipapá Donde dice Chipapá Ese es el número De Pepe Así que ahí está Fija Ahí está su perro De Pepe Yo no debo salir Claro Pepe ¿Cómo va a tirar El desmonte Encima de las cosas Pepe También Estos Estos albañiles Se pasan Tira encima El desmonte Encima del material Pepe Esas cosas no se hacen Ahí está la construcción Allá ve No paso Porque tanques Se agarran Allá Había una fuga De agua Solo desde Ucrania Tanto en la cocina De Don Loro Dice ¿Qué voy a ayudar? ¿Qué voy a ayudar hermano? Ahí están Ya están los maestros Manos hay Salud de Arequipa Para Richard Villanueva Tiago Luis Paulcito Esto es tu cachar Y se mete el zoom Al perro Y la cámara se volteó Y salí yo Jajaja 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 Trabajaba Mayimbu Dice Ale Caza el moestrito Que está saludando Dice Ante el moestrito Que no le he visto Y dale Udi Saludos Para Jordi Pepe Pepe A ver los calzoncillos ¿Por qué hermano? Yo no tengo por qué hacer esas cosas Quiero hacer un chango Dice De 20 metros Por 25 ¿Qué es esa vaina Un chango? Saludos De Rusia Dicen acá Luisito Inostrosa Acá está la anemia ¿Qué tal? ¿Qué estás hoy? Qué rica vida tienes Entiendas en las estando Lo que publican Acá en mi causa La anemia Dice que vayan a seguir En su página también ¿Cuál es el nombre De tu página? La anemia La risa oficial Anemia La anemia De la risa oficial Así que vayan a seguir A su página También en mi causita Dice un saludo Para Thalia Segura Un saludo Para Thalia Segura Ay, ay, ay La anemia Manda un saludo La anemia Que mande saludos Ahorita Que Pepe está ocupado Allá Que Pepe está ocupado Allá ¿Qué está haciendo? Está bien Está bien Mira allá De que hacen Las instalaciones De desagües Así que acá Vamos a estar con él Ahí está Ahí está Esa es la página De mi causita Ahí está mi número Ahí está su número Todo para los que quieren Llamarlo Ahí está Ahí está Ahí Anemia la risa Así que ya saben Anemia la risa A seguirle a mi causita Ahí ¿Qué te cuenta Pepe José Pica? ¿Qué ha estado haciendo? Acá, pero Venía a ver cómo va la hora Para ver cuándo hacemos La cocina de Don Loro Quiero que ella Que cocine No extrañen la gente Sí o no Claro Pero la gente Me pide los videos De la cocina Sí Sí, sí He estado viendo Los comentarios Robando La cocina de Don Loro Quieres que salgas tú También ahí Para que cocines ¿Sabes hacer algo tú? A la fuerza Hacer arroz con huevo Pues ya Pero al menos Pepe Para que salgas en el video Haciendo un arroz con huevo Al estilo de la anemia Dice Saludos Pepe Pica A su macho Desde Loro Llandia Gracias a Pepe Aprendió a cocinar Dice Pero no ha visto No ha visto el otro También que Aprendió a cocinar Pero Salar el huevo Qué mal arroz Mira Pepe Dejame un toque Dice Un saludo Para Taisa Segura Dice De Paulcito Falsedad Taisa Segura Ay, ay, ay Ahora sí Vamos para afuera Pepe Para que mire El negocio El señor Ha dejado encargado Aquí el negocio Y en mi En mi causa La anemia Señor anemia ¿Qué cosa vendes Ahorita anemia? Vendo Ahí hay chicharrón De chancho Hay chochito Ají Pan de Trigo También De Trigo Aunque se van a bañar Aunque se van a bañar Los perros Jajajaja Tienen que bañar Los perros Tienen que bañar Los perros Dice Ya mi pestaña está que crece Entonces para que mandes saludos A la gente, tú mismo eres A ver Tú léemelo José Pequeno Ya, yo te los mando A ver Comenzamos con saludos Con Oscar Abelardo Para Oscar Un saludo para Oscar Abelardo Oscar Domago Saludo para Casma Desde Casma te están viendo Un saludo para Oscar No, desde Casma A la ciudad de Casma ¿Qué pasa con tus cejas? ¿Hay cejas ahí? Loco eres Ricardo mandó 75 estrellas Agradecele a Ricardo Gracias a Ricardo Por esa estrellita Que le están mandando para mi Mi viejito el Pepe El Pepe Rocky Paolito Dicen acá Lady Dicen Paolito Lady Lady RM Aquella Bella Mira ella Arruin te la sacas ¿Qué fue? Sí lo saco Es una amiga Es una amiga Es una amiga Amiguita Hay que hacer dúo entonces Para que hables con ella Se la invitamos para que haga dúo entonces Y Churco Dicen ¿Qué le había al Churco? Esta es la Cachina vendiendo celulares Así que ya saben Tiene la Cachina vendiendo celulares ¿Vende celulares en la Cachina el Churco? No Saludos de Santiago de Chile Dicen para Aldo Un saludo para Aldo Desde Santiago de Chile Un saludo para Aldo Ciudad de Chile Desde Santiago de Chile Santiago de Chile Tú también vas a ir a Chile Cuando Pepe vayas para allá Claro pues Ah también estás ahí Incluido en el paquete Sí Un saludo para Javier Es pareja de mi tía Thalía Tu tía Te aprovechas al toque Un saludo para Mi tía Lili De España Un saludo para la gente de Sausal Dicen Sausal Sausal Un saludo para Es linda gente Ajá ¿Qué pasó con la casa de Pepe? Cuéntale eso ¿Qué pasó con la casa? La lluvia lo ha hecho caer todo Un calzo Sí Que ahorita ya están Están en construcción El cuarto de Pepe Solo que aquí El maestro botón Desmonte encima Encima del material Más que los En los abril Le está cutreando No lo digas Gracias Jury Santos Por tus 75 estrellas Muy agradecido hermano Gracias Jury 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 Gracias a esos ¿Cuántas estrellitas? 75 estrellitas ¿Qué te has mandado? 70 estrellitas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Oye, me parece que estoy Está feo el frío O yo estoy Popular No, si el El sol está fuerte Tú Tú es el único que Tienes frío Estás débil Viejo Yo estoy en choro Yo estoy en choro Estás débil ¿Qué opinas de Josefica? A ver, mandes un saludo ¿Quién quiere? A ver, un saludo para Franklin Un saludo para Frankie Dicen, marcianito ¿Ya dejaste al chino risa? No, yo nunca trabajé Con chino risa El maestro El maestro ¿El maestro el chino? No El chino habla Pero sí ¿Flautín? Dicen ¿Flautín? ¿O la anemia? No, los cómicos antiguos Lo respeto mucho ¿A quién tienes Respeto Por los cómicos antiguos? Pero tengo un respeto a todos Como el Pepe El Fláutín El Fláutín no es de los antiguos Pero A todo el mono Pavel Ayer yo estaba hablando con el mono El mono dice que fue uno Uno de los primeros Dice que aquí en Chimbote Él fue que lo jaló al Pepe Y sacó varios cómicos más Como Cachay A Manolo Rojas Me gustaría conocer Manolo Rojas ¿A Manolo Rojas? Sí Y a Lima Ahí lo vas a ver en Lima Ya me fui en Lima ¿Qué fue con la anemia? Dice Un chiste la anemia Dice Guardián Guardián El que necesitaban guardián Es que lo mandaron arriba El perro Para que la vea como perro Saludos de Guambacho La Huaca Saludos para José Marlon Allá la Huaca ¿Un saludo para qué? Para José Marlon Un saludo para José ¡Eh! ¡Segurito! ¡Ajo cuento! ¿Qué? Andemia ¿Tú de qué hincha eres? ¿De cuál? ¿De qué hincha eres? Ah, de cuál Claro, Pedro Los de equipo ¿Por qué lo miras? De la alianza Ah, de la alianza eres Pero tenés la alianza y la huaca No tienes miedo al Pepe Porque no sabes Que te veo más tarde Se lo va a ver el Pepe Y te va a ver Que ha dicho Que eres hincha de la alianza Pero normal Pero hermano En los finales Uno puede creer En el equipo Que quiere Tú no puedes estar obligado Porque alguien Es de un equipo Tú también vas a ser De ese mismo equipo Y nadie Hinchada es linchada A donde vayas Así si ya tu jefe Sea de otro equipo Mi tío No quiere que yo sea Alianza Me dice ¿Tú eres de alianza? ¿Se puede hablar No puede No se habla Alizua No se habla Ese no es Flautín Dice Anémico Está que te confunden Con el anémico Deja la droga Dice un poco Torrante ¿Qué fue con el pasacall De los payasos? Dice Todavía falta Creo que fue el otro mes El 2 creo que Escuché que era Del otro mes Viene el compañero El Pepe también El 3 de mayo El 3 de mayo Se acompaña el Pepe Así que gente Ya iban activándose ahí Va a ser un reventonazo Acá lo va a ser Va a venir Este ¿Quién llega? A ver Cuéntanos tú ¿Quién llega? Va a venir ¿Cómo se llama? Mariachi Va a venir Bien guapo Gracias muñeco Va a venir mariachi Va a venir Este Los cantantes Va a venir Este ¿Quién cantantes? ¿Quién cantantes? No sé No sé Pero los 3 varios cantantes Que Conozco A veces Que no conozco Van a estar Los super tomis Si no papá ¿Cuáles son Los planes Para tu cumpleaños Dice Pepe El 3 de mayo Ya no hay planes ¿No hay planes? Ya se fue toda Al agua Entonces Ay ay Ya me miran Me está hablando ¿Quién te está hablando? Pepe dice ¿Cómo vas a dejar Que mezclen El El desmonte Con los Agregados Saludos para César De San Juan De Lurigancho Ahí está Me manda Un saludo para César De San Juan De Lurigancho ¿Qué? No están A ver Dice acá Un saludo para Chacalín Musa Dice de La Molina Para toda la familia Pérez Un saludo Un saludo para Chacalín Musa La familia Pérez Lo máximo De esa familia Desde La Molina De La Molina Ah ya ya El 22 de mayo Es el día de los payasos Ahí está 22 de la noche Estaba en duda Gracias hermano Por pasar la información Saludos para la gente De Guacho Hijo de Putin Saludos de Tacna Para Salvador Que fue con Marcianito Dice El equipo de las Colisuelta Saludos para San Pedro De Mala Dice Cañete Para John Harold Y ese Ucraniano Llegan con la transmisión De la construcción Gente quiere ver El cuarto Dice Pepe No hay cuarto No hay cuarto Hay octavo No más La gente Acá está Pepe Nuevamente Así que Actívese Con las Con las Estrellitas Actívese Con las estrellitas Nuevamente Bueno Agradecer a todos A todos Con mucho cariño A todos Los que han dado Las estrellas Muchísimas gracias Y que Dios Los proteja mucho Y los juro En nombre De José Pica En nombre De Pepe Le decimos Gracias A todos De ustedes Así es Ya Para la gente Que te pide el número Ahí está el número En el comentario Fijado Ahí está El 943 Que sale Es el número De Pepe Así que Eso es todo Por el momento Y hasta la próxima Pues amigos Mañana estamos Con otra transmisión Ahí Mostrando como vamos La construcción